Pasíos quedaron los amplios anaqueles de mercancías de una popular cadena de tiendas de electrodomésticos en Caracas, Venezuela. Una multitud penetró a la fuerza las instalaciones para cargar con todo lo que se encontraban a su paso. Empleados de la cadena DACA Valencia denunciaron que las autoridades de la Guardia Nacional no hicieron nada para evitar el saqueo y el vandalismo.